Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como poner contraseñas fijas en TeamViewer y configurar tus reuniones. La comunidad de TeamViewer se ha convertido en la más usada a nivel mundial. Y es que esta aplicación de accesos remotos, déjame decirte que es bastante completa. Lo que facilita cualquier trabajo que quieras hacer desde cualquier lugar. Y lo cierto es que en nuestro canal, tenemos diferentes videos acerca de este programa. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como crear una contraseña fija en una reunión. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿qué debemos hacer para personalizar las contraseñas de una reunión de TeamViewer? Y es que como te mencioné anteriormente, TeamViewer es una de las aplicaciones más utilizadas de control remoto que existen. Y es que con esta puedes controlar otra computadora o un dispositivo móvil de una manera bastante sencilla. Simplemente teniendo la aplicación instalada y con unas contraseñas. Pero lo cierto es que también se pueden realizar reuniones. Y se pueden establecer contraseñas fijas para que de esta forma las personas se puedan unir automáticamente. Y es que para esto simplemente debemos dirigirnos a nuestra computadora. Y una vez acá simplemente debes dirigirte a la aplicación. Luego debes venir en la sección izquierda donde dice reunión. Y una vez acá debes venir a la parte superior derecha en el símbolo de engranaje. Luego simplemente vas a ingresar en el apartado de reunión. Y acá adentro vas a buscar una opción que dice contraseñas para reuniones instantáneas. Simplemente vas a colocar una contraseña. Le das a aceptar. Y listo. De esta manera las personas van a poder unirse a tu reunión simplemente con esa contraseña. Como pudiste ver es bastante sencillo crear una contraseña fija en TeamViewer. Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y de una manera bastante sencilla. Y todo mediante las configuraciones de las reuniones. ¿Y tú? ¿Pudiste crear una contraseña fija para tus reuniones? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!